El ministerio evangelístico, escogiendo lo vil y lo menospreciado del mundo, te invita a su gran concentración evangelística bajo el tema Las características de Jezabel y en la administración de la palabra de Dios, el evangelista Pablo Jiménez y en la adoración, Ridegni Amador, Anabel Tejeda, Melina Cuevas, Isidro Grimm, lunes 16 de diciembre, a partir de las 7 de la noche, en la cancha de Ciro Pérez, calle General Cabral, detrás de los bomberos, San Cristóbal Las características de Jezabel, asiste, no dejes que te lo cuenten, será una noche llena de gloria